Más de 10.000 personas participaron en el tradicional convite con motivo de la fiesta de los Tres Reyes de Tisimín, recorriendo las principales calles de la ciudad para llegar hasta el domicilio de los 10 diputados de la feria que se encargan de la organización de las corridas de toros. Como cada año, esta celebración fue encabezada por el alcalde en turno, en esta ocasión por Mario González González para invitar a los que forman parte de estos festejos a continuar con lo acostumbrado para mantener viva esta tradición. El derrotero de Jaraneros partió en punto de las 11 de la mañana frente al Palacio Municipal, luego de que cada uno de los 10 diputados de la feria cumpliera con la presentación de sus grupos jaraneros. Durante el desarrollo del recorrido, la policía detuvo a una persona que bajo los efectos del alcohol simulaba un ritual en el Parque de los Salmendros. Otra persona en completo estado de ebriedad se desvaneció en frente de Logroy y quienes son de grandes ligas aguantaron hasta que se agotó lo que la empresa cervecera dispuso para regalar en este día de fiesta. Al llegar a la Plaza de Toros, el festival concluyó con la acostumbrada liberación de los cochinos encebados, las cuales se llevan a casa a las personas que los logren atrapar. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.